Tú no sabes cuánto es que te trae Vida Isabel, la hija de Nati Natasha, muestra lo grande que está con un poco más de dos años de edad. La hija del también productor Rafi Pina tiene enamorados a todos sus seguidores por ser una ternurita en cada video, en cada imagen que publican de ella en redes sociales. En un video publicado hace horas en redes sociales, observamos como la pequeña Vida Isabel se encuentra muy concentrada jugando con Lupi, la perra de la familia, y jugando con una muñeca. Quienes parecen ser las bebés de este juego, ya que Vida juega a transportarlas en un triciclo rosado, que pertenece a la misma hija de Nati Natasha. Sin duda alguna, el tiempo pasa muy rápido y Vida Isabel crece cada día más, ya que en este otro video como podemos observar, Vida ya sabe utilizar los productos de su propia línea de productos para el cuidado de bebé. Vida Isabel, muy inteligentemente, en este video agarra una toallita desechable para limpiarse sus brazos y hacer publicidad de sus productos, que por cierto ya alcanzan más de 50.000 seguidores en redes sociales. Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días. But you gotta know what I'm about Hi Nati ¿Alguien te va a dejar un? Tengo alguien aquí de teléfono Por más parte de mi ser Lo más valioso de ser mujer Aunque te llego de mí En este juego Princesa Mi regalo más limpio Mi hermosa flor Deja que abra la sorpresa Te ayudo con vida, porque esto no puede ser. Más bien escalar es que amo. No cuesta. Sí. Me tienes que echar para atrás. Para atrás. Duro, con fuerza. Duro, con fuerza. Con fuerza, con fuerza. Mi hermosa pie, hice yo para merecerte. ¡Eso! Aquí estaré a tu lado, en cada batalla. ¡Felicidad! Lograrás yo, te pretendo ser dedicación. Como te amo tanto sin conocerte. Te daría mi vida sin una duda. Tu formas... Él quería... Esa flora específica. ¿Tres hímites? Sí. Aunque te llevo dentro, iluminas mi rostro y mi piel. Guapi, te amo. Gracias, gracias, gracias. Como te amo tanto sin conocer. Te daría mi vida sin ninguna duda. Te daría mi vida sin una duda.